Me llamo Julio y he decidido seguir a Cristo. ¿Quién era antes de conocer a Jesús? Yo lo diría como en distintas etapas. En etapas, o sea, la etapa de cuando estaba en el hospital, la etapa de cuando yo quiero autodefinirme como una persona triste, una persona que me dejaba que era por los problemas, las peleas, las tonterías, hasta que encontré Cristo. Resulta que yo nací con el funcionamiento de un solo pulmón. Y a raíz de eso, tuve que pasar por el tratamiento de quimioterapia. A edad muy temprana, 8 o 9 años. Y estuve casi 5 o 6 años con el tratamiento. No estaba ingresada al hospital, pero pasé por el tratamiento ese y un médico, un médico, hasta que un día me dijeron vete de aquí, estamos cansados de ti. Pero sí, fue una etapa que ahí también conocí a Cristo porque digo, oye, Dios tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene un plan para, si tengo que pasar por esto, por algún propósito, por algo que vendrá luego, algo mejor, algo, como dice en el cartel, la mejor está por venir. Pero sí, son etapas que hay que pasar, etapas que, bueno, como puedo decir, en los últimos años lo he pasado. Sobre todo el principio de este año. Lo paso francamente mal con lo que pasa en mi familia, con mi hermano, pero eso me ha enseñado a no dejarme guiar por los problemas, sino a quitarme la mochila y decir, tengo un diógena y puedo ayudar, ¿por qué no le cojo la mano a él? Es que nada, tomé esa decisión porque quería cambiar la actitud, quería cambiar de las cosas, quería ver otra luz, que no fuese el mundo. El mundo ya estaba cansado de que me engañase, me tratase mal y, bueno, he decidido seguir a Cristo, como dice. Hombre, que mi vida ha cambiado radicalmente, desde el principio que lo conocía hasta ahora, que sigo la senda, el camino, hasta que ha cambiado muchísimas cosas. He visto cómo su mano se ha puesto, sin yo saber, sin yo enterarme, dices, wow, ha hecho todo esto si yo sin querer hacer las cosas. Sin ni siquiera utilizar ni nada, ni mi fuerza, ni nada. Dice, wow, Dios ha, como sé, ha puesto el alimento, ha puesto los medios, se ha puesto a la gente, es solo, es decir, necesito ayuda y Dios ha puesto toda la gente, todo eso para que pueda tener esa ayuda, para que pueda salir adelante en esa situación. No, a ver, tú me estás viendo a mí, me gusta mucho la broma, me gusta mucho, eh, jeje, ja, pero antes, por supuesto, antes me ves y me reiarías con todas tus fuerzas. Te dirás, Julio, vete de la iglesia. Me ves así y me dices, Julio, eres un amargado, un bestia, no, 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 ahora soy un tío alegre porque es la felicidad, es la alegría que te da Dios tener a tu Dios en tu interior, el poder compartirlo con las fuerzas, que hagas reír a otra persona, tu lloro también, o sea, ¿cómo se puede compartir? En realidad, te diría que no lo sé, porque, pero me está, yo creo que me está enseñando, me está llamando a compartir, tienes un testimonio que puedes compartir, que puedes dar, que los demás se sientan alegres, que vean en ti ese testimonio, esa alegría que se pone, o sea, que vean en ti el llamamiento, de decir, oye, si él ha podido superar todo esto, yo también, eso también se puede llamar, que la gente vea reflejado, como un espejo, que no me vean a Dios, que vean a Dios. Yo diría a aquellos que, los que están empezando, los que van a empezar el camino del Señor, que busquen algo que los motiven dentro de la iglesia, que hagan servicios, que hagan eso, cosas, que no se dejen guiar por las personas, que les puede dar una mala incidencia, porque ahora son personas, no son Dios, que tengan paciencia también, que no se ven por vencidos, porque hay muchas veces que hasta el mismo pasado, yo tiré la toalla muchas veces, y digo, mira, para hacer un kilo de todo, pero al final no lo he hecho gracia a Dios, pero sí, yo diría que den ese paso, que no se van a arrepentir de dar ese paso, que no van a querer volver hacia atrás, como dice la canción, no volveré hacia atrás. Yo por lo menos, en mi caso, no me he arrepentido de ese paso, yo hago muchos pasos en Cristo, también lo he pasado mal, pero no solo por Cristo, sino por la influencia que he tenido en las iglesias, y decir, oye, si Él está haciendo mal, no lo están viendo la gente, pero yo he terminado por decir, no me doy convencido, sigo para adelante, a pesar de todos los problemas que pueden venir, o pueden llegar, porque no hay iglesia perfecta, seguir adelante a Cristo, cuesta, sí, claro que va a costar, oye, para adelante como los de Alicante, tú, es el único camino, porque a ver, puedes elegir varios caminos, puedes elegir, le dices, me voy al mundo, pero, me voy al mundo, sabiendo que el mundo te va a hacer un contrato, te va a hablar con la letra pequeña, y dices, vale, yo te doy todo esto, pero la letra pequeña no lo es, te quito también la felicidad, te quito, cambio de Dios, no, Dios no te hace ningún contrato, lo único que te pide, sígueme, cree en mí, es que es la verdad, es la verdad, yo soy el camino a la verdad y la vida, no hay mucho más que añadir en ese, en esa pregunta, es la verdad, es, la verdad, es verdad, Jesús es verdad, es a ver, muchos me han preguntado, oye Julio, si no lo puedes ver, ¿cómo crees en él? no hace falta verlo, para creerlo, en este caso los sientes tú, como, se mueve en tu vida, se mueve la vida de los demás, se mueve en la alegría, se mueve en el gozo, no hace falta verlo, porque él, dice, si lo viesen, yo creo que dejarían de creer en él, porque están viendo a la persona, no están viendo a Dios completo, dice, como dice, pues yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, sino para daros un camino en la esperanza, y el versículo 13 dice, si me buscan, de corazón me podrán hallar, o sea, buscar el camino, buscar la verdad, y buscar la vida, eso lo es, puede costar, y va a costar, pero, lo importante es no darse por vencido, buscar a la gente que te quiere, que te va a cuidar, que te haga tirar para adelante, y lo demás, tú lo haces, tío, porque ahora, la verdad, no tenemos que hacer muchas cosas con nuestra fuerza, sino, seguir el camino, seguir la senda, seguir la verdad, y para adelante, muchachos, nunca te quedes atrás, no mire hacia atrás, no mire, me voy a volver para atrás, porque esto me da, no sé qué, no, 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 búsquenla, y ahí, tira, tira, corre, como fordekamp, tira, corre,